Hola a todos, soy Mate18ROCK y bienvenidos al capítulo 2 de Festín de Amor Desesperado. Vamos a continuar donde nos quedamos. Aquí si ven dos memorias que son los lugares donde los guardé, no se preocupen, no merece mucho, lo que pasa es que me estaba dando un error al guardar y lo guardé en dos partes, por si hagas. Así que continuamos donde nos quedamos, aquí, tras las rejas y teníamos que buscar la llave de la llave del siguiente portón que está aquí y está cerrado y la llave. Tiene que ser, tiene que estar aquí sí o sí. Gracias a este perrito. Pero todavía no vamos a hablar contigo, no, no, por si nos comes, nos quieres comer. No puedes engañarme, esto es falso. Un mensajito de nuestro amigo Chihiro, que no es la del viaje, sino que es seguramente un yandere violador, acosador. Y esto, cerrada, pero está habiendo algo más. Hay un agujero en la pared por allí. Bueno, tal vez pueda colarse a través del agujero, así que tendríamos que entrar por la parte trasera del lugar. Esto ya lo leímos, aquí. Nada, nada. Un balde lleno de agua. Y aquí... Porque esto está en inglés, bueno. Dice que el agua se ve clara, pero no lo bebería aún así, algo así. Bueno, y el perrito... A ver si me estaba olvidando del perrito. Un perro blanco. Dice Shin en la placa. ¿Podría ser su nombre? Yo creo que sí. Shin entonces es el... ¡Ay! No. No me muerdas. Bueno, no puedes aún, pero por favor, no me muerdas. Se ve como si estuviera hambriento. No se ve como si... No se ve como si tuviera energías. ¡Ay, pobrecito! Dios sabe cuánto... Bueno. No quiero abrir esto aún. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Maldición! El perro. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! Sí, exacto. Debo correr, si no seré su presa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Run! ¡Fuu! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo! Casi. Casi los comió, pero... Pero... Al menos llegamos aquí. Ahí debe de tener el suelo. Es... Una llave. Llave del patio. Ah, ok. Ok. ¿Y esto? Algo de sangre. Ya lo dice como si fuera normal. Ok. ¿Y si salgo por el agujero? El perro está ahí. Perrito. Bueno. Eh... Ya veré cómo te libero, pero primero... ¡Run, bitch! Run! Run, 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 run... ¡No! ¡No! Ok. Nos mató. Y tu perro, debí correr un poco más. Quinta sea, ahora tengo que hacer todo de nuevo. Bueno. Al menos aún no está aquí. Vamos a tratar... Cuando venga el perro, vamos a tratar de girarnos. Por aquí. Y... De aquí. Pero... Ah, creo que tengo que leer de nuevo el mensaje. Aquí. Lee. Y ahí recién podré... Entrar. El mensaje. Y creo que recién... Sí, 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 sí. Recién ahí puedo... Eh... Bueno. Vamos. Run. Hijo de... Hijo de... Es muy rápido. Desgraciado. Hijo de... Y perra. Y perra. Literalmente. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Voy a guardar aquí. Bueno. Voy a leer el mensaje y luego voy a guardar. Porque es que si no... Si no tendría que empezar todo de nuevo. Esto. Bien. Y ahora guardamos. Aquí. Y aquí. Bien. Ahora de nuevo. Vamos. Vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Casi! ¡Maldita sea! ¡Casi! ¡Qué perra del demonio! ¿Todo el gameplay va a ser de esto? ¿En serio? ¿Vamos? ¡Uh! ¡Ay! No estaba prestando atención. ¡Shit! ¡Ah! Tal vez corte esto. Porque si no... Va a ser... Verguísimo. ¡Maldito perro del demonio! Te asesinaré. A ver. Quiero ver algo. Sí. No mantenía el chip apretado. Tal vez por eso es que... Y... Y... ¡Ya casi! Vamos. Una más. Esta vez sí. Tiene que ser. Esta vez sí. Esta vez sí. Vamos. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Malta sea. Vamos. ¡Uno! ¡Toma! ¡Sí! Ahora vamos a guardar. Porque es que si no... Ya veo que... Guardar. Guardar. Bien. Ahora la llave. Llave del patio. Por fin. Algo de sangre. Esto es lo más tópico del mundo. Vamos a guardar. Un poco. Y aquí. Y ahora... Vamos a... Tenemos que ver este perro de nuevo. Shin. Shin se llama. Debe ser el... El perro de Chihiro. Seguramente. Bien. Debe estar. Un momento. Me acerco y soy su presa. No. No te acerques. Y ahora vamos a guardar de nuevo. Bum. Y ahora... Maldito. Al menos guardamos. Vamos. Toma. Guardemos. Guardemos. Antes de que tengamos que salir. Ahora ya veo. En cinco minutos hay que salir de nuevo. A ver. ¿Te gustan los perros? Ahora no. Ahora ya no me gustan. Bueno. Solo hice. Shin puede ser bueno. Bueno. Lo bueno sobre los perros... Es. Su fidelidad. Ya buscarían algo en contra de mí. No como tú. Wow. Nos está recalcando algo. Ok. Voy a guardar cada rato, chicos. Porque si no... Podría pasar lo mismo de... ¿Qué pasó hace un rato? Que muero y no guardo. Y tengo que comenzar todo de nuevo. Este era... Creo que el lugar... Sí. El lugar donde estábamos antes. Donde... Shihiro estaba aquí. Nosotros del otro lado... Tienen bastante buenas proporciones. En cuanto al patio. Está bastante bien. Ahora vamos a leer esto. No me lo interpretes. Yo te amo. Oh, no. Esto se vuelve... Cada vez más ya hoy. A medida que pasa el juego. No. Yo no te amo, malito loco. Me secuestraste, así que... Yo no puedo amarte. Le di esperanzas. Vamos a ir por aquí. ¿Qué hay aquí? Para abrir la puerta... Para abrir la puerta... Ojo, esto puede ser interesante. Para abrir la puerta... La espada es necesaria. ¿Seré yo quien será atravesado por ella? Yo no quiero decir nada, pero eso fue... Fue... Te oyó demasiado extraño. Así que... Continúa por aquí. Sí. Bueno. Vamos a guardar. Cerrado. Ok. Vamos por la izquierda. ¿Por qué sí? Eh. No sé. ¿Por qué? Pero... Veamos. Ok. Hay muchas puertas. Aunque el video se está haciendo... Bastante largo con todo esto del perro. Del perro jodido perro. Te odio. Así que... Vamos a revisar estas tres puertas... Y el otro lado del pasillo... En el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado... Voy a guardar antes que nada esto. Guardar aquí. Y guardar aquí. Por si me da ese error de nuevo. Vamos a dejar... Hasta el capítulo de hoy... De a Festín de Amor Desesperado. Espero les haya gustado. Disculpen los files con el perro fastidioso. Pero... Espero que no nos tengamos que enfrentar de nuevo a él. Ya veo que hay que salir de nuevo. Me pego un tío. Ok. Espero les haya gustado. Ya saben. Like, comentario. Y suscríbanse para más videos. Like para apoyar la serie. Dejen su like. Kawaii. Y nos vemos en el siguiente capítulo... De Festín de Amor Desesperado. Byeonara.